Aquí en el Velor Calypso vamos a dar un giro un DAC o cambio de giro, no te sé, la vela no puede pasar ¿Listo? ¿Para qué se hizo? Para captar el viento El diálogo es como en un metro de coro o de línea recta hasta en 20 metros de enjuar a la campaña hasta el final del agua es como unos 20 grados Allá enfrente, está el Arches Mayan Resort el paraíso del sur en el Caribe de México, es verdaderamente impresionante. ¡Suscríbete al canal!